Hola, buenas. Capítulo 1 del libro primero de Ética a Nicómaco de Aristóteles. Primero, comentar, bueno, esto es más que sabido, que Aristóteles fue como más o menos el precursor del estudio, por así decirlo, formal o racional de la ética. Si no entendemos bien qué es la ética, ni esa diferencia entre la ética y la moral, o cuál es su práctica, o lo que tenemos que hacer, recomiendo ver un par de videos, voy a dejar en la descripción los canales que yo he visto, he visto mucho para poder hacer esto, los videos, la introducción a Aristóteles específicamente quizá, qué es la ética, qué es la moral, todo eso. Así que voy a partir con el libro primero, se titula La teoría del bien y de la felicidad, el capítulo 1. En el capítulo 1, Aristóteles lo que intenta hacer es que parte diciéndonos que todas nuestras, todas las acciones o como toda nuestra actividad siempre sucumben o intentan buscar algún tipo de bien. Y entonces ahí él como que empieza de manera racional, cierto, que es como lo que define la filosofía, empieza a, desentrañando, diciendo que como todas las acciones sucumben al bien, es el bien a lo que aspiramos. ¿Ya? Entonces, desde esta parte así, súper fuerte pero entendible. Entonces dice que hay diferentes tipos, y que es casi hasta obvio, que hay diferentes tipos de esta cosa de bien, dependiendo del que uno se proponga. Entonces aquí, por ejemplo, en el texto da el ejemplo de, si te dedicas a la guerra, tu bien va a ser, no sé, la destreza con el arma, con el caballo. Si tú te dedicas a la arte, a la pintura, tu destreza o tu bien, el bien que vas a buscar va a ser que la pintura esté bonita, estética, etc. Entonces surge, o Aristóteles pone, el tema de la ciencia fundamental. Aquí entendamos que Aristóteles no usa el término ciencia como actualmente se usa ciencia para describir esta práctica metódica que busca método científico y todo el tema. Aquí se usa ciencia como, bueno, Aristóteles usa ciencia como el tema de práctica metódica, pero puede ser ciencia, puede ser arte, economía, puede ser política, etc. Entonces dice que hay que, si todo sucumbe a un bien, pero hay diferencias de ese bien, existe una ciencia fundamental. Entonces, que esa ciencia fundamental va a ser donde todas las otras ciencias se van a sucumbir, o sea, van a ser como más bajitas a esta especie de arte subordinada. ¿A esto qué quiere decir? Entonces Aristóteles empieza a trabajar con la siguiente idea. Dice, la toma de caballos, por ejemplo, dice la toma de caballos, el bien va a ser dominar al caballo y ser bueno en el caballo. Pero en el arte de la guerra, la guerra va a ser, no sé, tener una buena estrategia con el caballo. Entonces, en esta idea dice, el bien de la guerra va a estar sobre el bien de la crianza de caballos. Después, no sé, ahí esto no lo dice Aristóteles, pero se podría, no sé, también poner que el arte de la estrategia sobre el arte de simplemente la guerra, o quizá el arte de la comunicación para evitar una guerra o para ganar una guerra sin muertes, está sobre esta guerra que es de matar y asesinar. Y así, entonces él se da cuenta de que, o dice que hay, especies de ciencias que están abajito de una ciencia superior. Entonces él dice que, como todas nuestras aspiraciones van a ir a un bien, tiene o debe haber un bien supremo. Entonces, conocer ese bien supremo va a ser una especie de, va a ser como lo que debería más, lo que más debería importarnos a nosotros, ya que es el bien último, el que los maneja todo, el que está sobre, el que está encima. Entonces, Aristóteles dice, en primer punto, es el bien, es que el bien se deriva de las ciencias soberanas, de las ciencias más fundamentales de todas. Y esta es precisamente la ciencia política. Entonces aquí es donde ya se empieza a poner como un poquito pesado, o sea, ya es como terminando ya el capítulo, el capítulo 1, donde Aristóteles dice que, cito textual, dice, Para poder juzgar de un objeto especial, es necesario conocer especialmente este objeto. Y para juzgar bien, de una manera general, es preciso conocer el conjunto de las cosas. He aquí que la juventud es poco apropiada para hacer un estudio serio de la política, puesto que no tiene experiencia de las cosas de la vida, y precisamente estas cosas es que las que se ocupa la política, y las que deduce sus teorías. Entonces, debe sumarse que la juventud que solo escucha la voz de sus pasiones, en vano oirá tales lecciones y ningún provecho sacaría de ellas, puesto que el fin que se propone en la ciencia política no es el simple conocimiento de las cosas, sino que es, ante todo, un fin práctico. Entonces, lo que yo puedo llegar a concluir de esta parte, del primer capítulo, que es bastante explícito Aristóteles, o sea, creo que hasta el capítulo primero no es tan complejo, en tema de, como, que te complique mucho leerlo. Entonces, para hacer, ya para terminar, un breve resumen, cortito, yo creo que un minuto, de primer capítulo. Aristóteles presenta de que todos buscamos un bien, y ese bien, ese gran bien, o ese bien más importante, es las ciencias políticas. Junto con esto, se decide empezar a estudiar la ciencia, ya que hay que primero definirla, etcétera, etcétera. Y que, para poder juzgar o abarcar el tema de la ciencia, no tenemos que vivir bajo las pasiones o el imperio de las pasiones, o, por así decirlo, o por lo que a mí me va a entender, no hay que abarcarlo desde lo irracional. Y que, para poder, cierto, tomar el estudio bien de la política, hay que tener una postura totalmente racional. Aquí, bueno, aquí aclara Aristóteles que el decir juventud no se refiere a gente de edad, sino que se refiere a gente de pensamiento. Y por eso después dice el tema de pasión, porque uno puede ser muy mayor, pero si te deja ahí llevar por las pasiones, dentro de esta definición de Aristóteles, cierto, eres un joven todavía, porque te deja basar por tus pasiones. Y eso sería el capítulo primero del libro primero. Espero que se haya entendido.